Cinco goles, el máximo goleador de Buenos Aires y uno de los que estuvo el año pasado en Salta. Marc, ¿sirve esto para sacarse la bronca el año pasado cuando les tocó quedarse fuera de la final? Sí, la verdad que yo por lo menos tenía una cuenta pendiente el año pasado. Y para mí esto, jugar acá, nunca había jugado en Buenos Aires y que me vengan a ver mi familia, mis amigos del colegio, que quizás no miran hockey nunca, está buenísimo. Y tenía ganas de salir campeón de vuelta, me quedó una espina muy fuerte. Y creo que esto, jugando con los jugadores que tenemos, es fantástico. Es muy lindo para la gente que vino a ver todo este torneo y disfrutarlo, obviamente. ¿Qué cambia para un jugador? A lo mejor ahora te toca estar en un seleccionado, pero hubo momentos en los que no y te llamaba la convocatoria para Buenos Aires y tenías la suerte de representar a tu provincia. ¿Es importante eso para el jugador del hockey metropolitano? Sí, por lo menos para mí, siempre empecé con los seleccionados en Buenos Aires y es algo que a mí me encanta, viajar con conocidos de todos los clubes, a veces con mi primo. Y la verdad que es increíble. Y poder hacerlo acá, te repito, nunca había jugado en Buenos Aires y hacerlo con esta gente, con los jugadores que se sumaron del proceso del seleccionado, mundialista, campeones olímpicos, es increíble y creo que se demuestra en el torneo. ¿Cómo sigue tu año y cuál es tu objetivo personal? Bueno, lo obvio sería no poder jugar el mundial a fin de año, tratar de permanecer en este proceso que nuevamente me llamaron. y nada, esforzándose, entrenando todos los días y nada, cerrando los ojos y mirando hacia adelante. Perfecto, Omar, muchas gracias y felicitaciones. Muchas gracias, gracias y saludos a todos.